Vamos a hablar de dos temas importantes con Nazarena Lomagno, que ya la sumamos a la mesa. ¿Cómo estás, Nazarena? Bienvenida. Vamos. Hola, Felicita, ¿cómo estás? Muy bien. Arrancar hablando de la AFIP que implementó medidas de alivios para los monotributistas. Exactamente. Bueno, ya las veníamos adelantando a lo largo de las distintas ediciones. Las volvemos a repetir porque efectivamente van a comenzar ya a implementarse. Estamos hablando de estas medidas que afectan a más de 4 millones de monotributistas y se basan básicamente en los siguientes puntos. El primero y el más importante es que la nueva normativa retrotrae los valores de las cuotas del periodo enero-junio a los valores de diciembre 2020. Esto es, esa actualización del 35% sobre las escalas que repercutió luego en deudas, en muchas deudas que se generaron en la mayoría de los monotributistas, se cancela. Quien lo haya pagado, luego le va a aparecer ese saldo a favor para poder luego hacer frente a otros pagos. Quien no lo haya pagado, bueno, enhorabuena porque efectivamente no se tenía que pagar. Se cancelan entonces esas deudas generadas en ese momento. Por otro lado, también un esquema mucho más progresivo de las escalas. Antes el aumento en los valores del monotributo se había dado en un 35%, justamente en base a la actualización anual de las jubilaciones. Ese es el criterio entonces para aumentar los valores. Ahora lo que se va a hacer luego de este proyecto de reforma de alivio para quienes usen el monotributo, justamente es una actualización más progresiva de las escalas. Entonces, por ejemplo, la idea es que categorías más bajas tengan mayor margen de facturación antes de pasarse a categorías más altas que las categorías más altas. Entonces, por ejemplo, la facturación de la categoría A queda anualmente en 370 mil pesos, la categoría B en 550 mil y la C, que son las más importantes, te leo, 770 mil. Y también, otra cosa muy importante, tiene que ver con este programa, esta moratoria para regularizar deudas hasta el 30 de junio 2020. Importantísimo, Nasa. Vamos a pasar al otro tema, vamos a hablar de los jubilados y del bono, que es una noticia esperada. Exactamente. Bueno, va a comenzar a pagarse a partir del 2 de agosto. Este bono para jubilados, este bono para pensionados y también para quienes cobren pensiones no contributivas. El calendario Anses, entonces, comienza a partir del 2 de agosto. Es un monto máximo de 5 mil pesos, como ahí podemos ver bien en pantalla. Recordemos que se otorga, ya que el acumulado del primer semestre, la inflación estuvo bastante por encima de lo que fue el aumento de las jubilaciones mínimas. Entonces, bueno, justamente lo que se hace es tratar de compensar esa diferencia. Es un bono que se otorga por única vez en agosto, porque ya en septiembre directamente aplica el aumento de la fórmula de movilidad. Y fíjate que en la próxima placa va a aparecer cuánto es, digamos, esto. Esto es muy importante para quienes perciban hasta 46 mil 129 pesos, que es el equivalente a dos jubilaciones mínimas. El subsidio va a ser de 5 mil pesos, 5 mil pesos totales. Pero, ¿qué pasa? Los que cobran un poco más de eso, un poco más de 46 mil 129. Bueno, se va a subsidiar la diferencia hasta llegar a los 51 mil 129 pesos. Ese es el tope, ¿sí? O sea, habrá bono hasta ese tope, hasta los 51 mil 129 pesos. Exactamente, pero importante esto, Feli, porque quienes pasen la barrera de 46 mil 129 pesos no se paga 5 mil directos, sino la diferencia entre lo que haya ahí y los 51 mil 129. Bueno, quienes estén por encima de eso no recibirán el bono, pero sí luego vendrá en septiembre la actualización para todas las jubilaciones. Perfecto, Nazarena, gracias. Muy claro. Por favor. Nazarena.